La televisión en Nueva York quiere saber qué opinan o qué saben los norteamericanos y los neoyorquinos sobre el Ecuador. Eso fue lo que preguntamos en el centro de Manhattan a decenas de personas. ¿Qué saben sobre el Ecuador? ¿Qué conocen de nuestro país? ¿Qué sé sobre el Ecuador? Sé que está en Sudamérica, al norte de la línea ecuatorial. No mucho más, lo lamento. Yo no sé nada sobre el Ecuador, nada. Sé que hablan español. ¿Dónde queda el Ecuador? En algún lugar de Centroamérica. No, no, no queda en España. Queda en España, por Portugal, por algún lugar por ahí. Sé muy poco, solo que ahí cultivan cocaína. Y a esta joven le preguntamos si sabe algo sobre el Ecuador, si conoce a alguna persona, algo importante. ¿Qué piensa cuando le dicen Ecuador? Nos contestó que probablemente es un país que no es muy seguro para alguien como yo, porque me reconocerían como una norteamericana. Y yo traté de irme, pero no me dejaron irme en un intercambio estudiante. Está en Sudamérica, en algún lugar por ahí debajo de México. Ecuador, creo que tuvieron ahí un campeonato mundial de fútbol hace algún tiempo. En Canadá conozco a algunos ecuatorianos, pero en realidad no sé nada, muy poco del país. ¿Dónde queda? ¿En Sudamérica? ¿América Central? ¿América Central? ¿Sudamérica? En realidad no sé. La inmensa mayoría de encuestados no conocen nada sobre el Ecuador, pero siempre se encuentran agradables decepciones. Sé que está en Sudamérica, la ciudad más grande es Guayaquil, la capital es Quito, producen camarones. Sé que hay un funcionario muy alto de Naciones Unidas que logró la paz en Afganistán. Es algo así como vicepresidente del Ecuador. Se trata de Diego Cordobés, exactamente. Se realizaron elecciones últimamente y sé que hay un reglamento, una ley en la que se obliga a votar a la gente, si no, no les dejan salir del país. Sé que está junto al Perú, que le cruza la línea ecuatorial, que tiene bosques tropicales, y creo que alrededor de 1970 capturaban a barcos pesqueros norteamericanos. Le preguntamos por qué sabe tanto del Ecuador, porque tenía un par de clientes del Ecuador, y así conoció el país. ¿Conocen a Andrés Gómez? Yo le conozco, es lo único que sé del Ecuador. Solo sé que Andrés Gómez es del Ecuador y que ganó el Abierto de Francia. Era muy guapo. Ha sido una estrella, ha jugado por cerca de 12 años, y es el primer gran slam que él gana. Y fue un gran acontecimiento por el Ecuador. Yo tengo un amigo del Ecuador, se llama Cordero. Es todo lo que sé del Ecuador. Sé que está en Sudamérica. ¿Alguna otra cosa? Algo sobre el país. Sé que es un país montañoso, que tiene bosques tropicales, y que hay un lugar que es en la costa. Es todo lo que sé en realidad. Muy vagamente, yo soy la persona equivocada. No sé nada realmente. No sé mucho, honestamente. Sé que está en Sudamérica y que la capital es Quito. En realidad solo sé eso. Que está al sur de Venezuela. Sé que ahí hablan español. Es todo lo que sé. Nada más. Alguna vez aprendí algo, pero me he olvidado. Me da tanta vergüenza.